¿Quién eres tú? Para alvear y presumir, mejor preguntarle a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retar y hacer de ella una competencia Hacia ser uno que se infalde lo que alejas Fui su éxtasis intenso de pasarte Yo también Lame con las locuras de poeta historia ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? Yo también Te ofrecí un amor a la ropa de bolivieta Yo también amé Y le entregué el alma Con una sonrisa calumna Con una sonrisa calumna Yo también sentí Que ella fue en todo Un solo pasión Entre las aallas vocales ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A mí te piso, a mí me amó algo de veras Con colón, yo no lo vi de toda su piel Yo también Yo también Lame con las locuras de poeta Y moría por ella Yo también Yo también Yo deseé un amor a la ropa de bolivieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa calumna Y de las aallas vocales Yo también sentí Que ella fue en todo Con un solo pasión Y le lanzaba a las arras Que eres tú Como tú Y yo solo vivía por ella Y si la perdía le conseguía la luna llena Y su amigo fue el amante a su merced